Saludos Mi música, mi música, para que me cante. Mi música, mi música, mi música, mi música, mi música única, rígida y melódica. Te comenté en la calle que pronto llegará mi muerte. Y solo pienso en mi madre, en mi padre y en mis hijos cuando él esté presente. Comentan en la calle que pronto llegará mi muerte. Y solo pienso en mi madre, en mi padre y en mis hijos cuando él esté presente. Y sé que muchos por mí llorarán, llorarán. También sé que muchos reirán, reirán. Y también sé que mi gente cuando oiga reggaeton por mis canciones me recordarán. Y lo harán, envidiosos más de mí hablarán, hablarán. Y mis manos a mí me cantarán, cantarán. Y también sé que mujeres que han estado conmigo cuando estén con otros a mí me extrañarán. Y lo harán, lo harán. Pero mientras tanto eso no pase. Quiero que bailen mujeres en mi reggaeton. Que me va a cintura, porque esto no para. Que el más te lo que está, que nunca se gritará. Que me envidia, que comente y no hace nada. Que algún día lo he intentado para que no se duerma. Va, 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 va. Balancé. pa' hacer del cante pa' fait del cante pa' hacer del cante pa' hacer del cante pa' hacer del cante Para que pide la gente a que el descante Mi música, mi música, va a ser descante Para formar el orden Para que el descante Mi música, mi música, va a ser descante Para que pide la gente Para que el descante Mi música, mi música, va a ser descante Para formar el orden Se comenta en la calle Que muchos me quieren dar muerte Y solo pienso en mi madre En mi padre y en mis hijos cuando no estés presente Como están en la calle Que muchos me quieren dar muerte Y solo pienso en mi madre De mi padre yo me sigo cuando me está presente Tengo haciendo música, baloman y balayar Mi música única, rítmica y melódica Reggae pide a la gente y eso le daré Pa' formarles orden cuando empiece el baile Sobre sale más callo por su estilo innovador Conocido en el mundo y nacido en Puerto Rico Reggae pide a la gente y eso le daré Pa' formarles orden También sé que muchos conmigo llorarán, llorarán También sé que muchos reirán, reirán Y también sé que mi gente cuando oiga reggaeto Por mis canciones me recordarán, recordarán Y también sé que mi gente me hablarán, me hablarán Y mis panas a mí me cantarán, cantarán También sé que mujeres que han estado conmigo Cuando estén con otros me extrañarán Y lo harán, lo harán Sé que con gente en la calle Que muchos me quieren dar muerte Y solo pienso en mi madre Que mi padre yo me sigo cuando no te presenté Que con gente en la calle Que muchos me quieren dar muerte Y solo pienso en mi madre Que mi padre yo me sigo cuando no te presenté ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hopperte, Harrison ¡Fmayama en el cuadrón y los más coordinadores! ¡Haciendo el escante! ¡En Gnarios juntando! ¡suscríbete! ¡Suscríbete!